Hey hola hola como estas espero que te encuentre super super bien yo soy Tony y en esta hora vamos a hacer un poco de ASMR antes de comenzar quiero pedirte por favor que si no estas suscrita te suscribas aquí abajo esta el botoncito y también actives la campanita para que si youtube te notifique de todos los videos que subo, ojo que subo videos todos los días también te quiero pedir por favor que me ayudes a apoyar a una gran amiga aquí abajo va a estar su link de su video se llama Key López, sube contenido super super cool de verdad, de verdad les recomiendo que se pasen por el canal si quieren pues aquí abajo va a estar el link y pues nada, ahorita estoy un poco enfermo de la gripa no se si me escucho un poco diferente pero espero poder mejorarme para escucharme mejor sin nada mas que decir vamonos al video oye amor porque se te queda viendo mucho ese tipo de... creo que se conocen porque creo ya se saludaron y esta bien osea no me molesta que tengas pues amigos pero la verdad se te queda viendo mucho y eso no me esta gustando ya tengo rato viéndolo y... no se te clavo a la vista y... pues nada solamente quiero como... comentarte eso y preguntarte quien es o que que onda ah ok entonces van juntos en la escuela ok no no esta bien solamente que... pues si te sigue mirando voy a ir a hablar con el ok bueno y tu que que tal te la estas pasando bien ok déjame pues ir por unas bebidas y regreso si ok bueno Mariana ahí te la encargo por favor jaja buenas joven me da por favor si no nada mas dos por favor gracias ya llegue oye que onda que vino ese chavo a saludarte no 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 algo algo trae ese vato algo trae y la verdad quiero que me digas que onda si ya tenia rato que lo vi que te estaba viendo y ahora que me fui para alla para traerte la bebida se te acerco y te dijo otra cosa no solamente te saludo que onda con eso no es que me encele osea bueno osea yo estoy seguro de de ti y se que pues se que no no me vas a hacer daño osea que no me vas a traicionar pero simplemente que onda tampoco quiero que le estes empezando a dar alas a ese vato ok no 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 me estoy enojando ya solamente te estoy diciendo bien pero ok 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 ya ya hasta aqui ya eh y luego chicas que que dicen donde quedo Arturo ah ok no no te preocupes yo que lo espero y si esta bien ustedes vayan al baño si quieren Mariana Mariana por favor echale un ojo que yo voy a estar checando a ese vato que no me gusta que se le acerque mucho ok bueno amor aquí te espero que onda Arturo oye ese chavo que esta ahi he notado que se le queda viendo mucho a mi novia lo conoces o algo si si igual me comento mi novia que va juntos a la escuela solamente que no no me gusta como como la ve y quería ir a hablar con el ok no 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 te preocupes no no todo todo bien solamente pero ya ok bueno pasemos esta noche tranquilos que andamos bien y nada todo bien por allá o que onda ok si si mira 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 a él se esta acercando otra vez a ella y no se que le esta diciendo hace rato vino aqui y se acercou otra vez con ella y me dijo mi novia que solamente la vino a saludar pero si ella otra vez que se acerque que onda con eso no no estoy exagerando simplemente veo lo que esta pasando y veo mira como sonrie ella que onda con eso además si 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 ok 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 voy a esperar a que regresen para ver que que paso hola chicas si eh mariana te habla arturo ahí esta ahi esta de que lado si si esta oye amor que onda con otra vez se te acercou ese vato que onda que que es lo que quiere o que no pues dime dime directo dime derecho que 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 es lo que busca o que para ir para ir a hablar con ella la verdad osea que solamente fue a despedirse de ti y para que se va a despedir de ti si no vino contigo no nada lo ok ok perdóname disculpo yo se que se que la estoy regando se que me estoy poniendo muy no se muy celoso pero es que no se eres una chica super linda super guapa que de verdad cualquier cosita y me da miedo perderte entiendeme de verdad me gustas mucho te amo bastante si eres la personita mas importante ahorita y no quiero perderte de verdad perdóname por ser así te prometo que le voy a bajar ya a mis celos y y no voy a ser tan exagerado no solamente que pues si si me llama la atención que pues ya dos veces vaya a platicar contigo que onda ok ok ya ya le bajo ok bueno amor perdóname por ser así y nada mira te voy a compensar este teatrito que te te estuve haciendo y no 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 ok te amo mucho mucho de verdad no se que que estaba pensando yo se que tu eres super super fiel conmigo y se que nunca me harias nada malo pero simplemente me da miedo perderte se que no voy a encontrar a nadie mas como tu perdóname te amo mucho 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 no de aquí a las estrellas es poco mas allá de la luna del sol mas allá mas allá mas allá mas te amo hasta el infinito de ida y vuelta todavía es que no se eres super tierna a veces bueno casi siempre eres super tierna madura eres muy madura es lo que me gusta que osea sabes jugar conmigo asi y a la vez eres super madura en todas las decisiones que tomas y de verdad eso me encanta bastante de ti me llama mucho la atencion si bueno pues si bueno amor creo que ya es super tarde ya ya pasa las 12 y no pues ya vamos a dormir no simplemente que pues acuérdate que tu mamá dijo que te llevara temprano y es lo que voy a hacer porque le quiero caer bien a tu mamá o a mi suegra por decirla si no quiero que vaya a tener una mala impresión de mi y después no vaya a querer que salgas conmigo o algo así y de verdad cualquier cosa que te aparte de mi de verdad no no quiero nada de eso así que pues vámonos deja nada más de aviso a mariana y arturo para ver si se van conmigo o se van más tarde ellos ok ok deja o es más 20 vamos oye arturo nosotros ya vamos a si a irnos para la casa quieren que los lleve o que onda no ok no no se preocupen si quieres si quieres estar aquí un rato más y está bien no 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 hay problema